Antes de que me nombraran la niña genio, en la escuela me hacían mucho bullying. Me decían rara, por acabar la tarea muy rápido, y luego me decían robot. Tengo 11 años, soy ingeniera en matemáticas y en sistemas. Estoy en mi posgrado de daños estructurales. Ya me acostumbré a la de la niña genio, porque ese fue el primer apodo que me pusieron. Me dicen así porque como desde los 7 u 8 años estuve en mi bachillerato, pues les pareció muy raro. Entonces me empezaron a nombrar así, y más ahorita que voy en la universidad del posgrado. Sentía feo, pero pues me aguantaba, porque yo ya desde antes, pues yo ya quería ser astronauta. Entonces pues dije, los voy a ignorar y no voy a dejar que pues arruinen mis sueños. Porque mi sueño desde muy chiquita ha sido pisar la luna. Bueno, mi vida no ha cambiado desde que se enteraron que tenía autismo. Yo me sigo sintiendo como una niña normal, juego como una niña normal. Luego muchos se preguntan, ¿aún tiene infancia? Pues sí, tengo infancia. Cuando yo subí a mi escuela, creían que era una niña problema, porque me dormía en clases, porque me pareían aburridas. Pues no hablaba con ningún niño, solo con una amiga. Pero los maestros igual deberían de ver cómo sería el autismo, para cuando un niño que tenga eso, pues ya lo sabrían tratar bien y no como niña problema. Mi mamá fue la primera en que se dio cuenta. Me llevó con una doctora y se dieron cuenta de que yo era autista. Mi mamá me quiso dejar un ratito más en la escuela, pero cuando vio que yo ya me lo sabía todo, me hacían bullying, pues me sacó y pues empezamos en el bachillerato. Como que creían que hacía trampa, igual los niños, porque me lo daban y la maestra aún decidió ir explicando. Cuando me volvía a voltear, pues yo ya la había terminado. Pero creían que era una niña problema y pues me ignoraban. Si estuviera en la escuela de niños de mi edad, pues sería normal. Pero como que es un poco raro estar estudiando con mis compañeros, que actualmente tienen como 29 a 30 años. Bueno, pues el primer día de clases, bueno, como una semana ya yendo ahí, para ellos era raro porque decían... Bueno, yo me imaginaba que decían, ¿y qué haces a niña ahí, no? Tan chiquita. Ya que se dieron cuenta que estudiaba ahí, pues ya me empezaron a tratar muy bien. Ya empecé a hacer muchos amigos allá, porque con los pequeños, pues eran de mi edad, pero yo les parecía rara. Ya con mis compañeros actualmente, yo les parezco normal. Las escogí porque como yo quiero ser astronauta y científica, pues esas carreras las tengo que estudiar. Igual en mi posgrado que estoy es para ser astronauta. Y yo quiero terminar mi posgrado y estar en la Universidad de Arizona estudiando astrofísica. A mí me gusta ir a clases de danza, me gusta jugar fútbol o salir a jugar con mis amigos. Quedarme en mi casa y hacer una noche de chicas. Intelestelar, que es mi película favorita. Mi primer favorito, pues fue el primero que tuve, que es uno de los agujeros negros. La mayoría de todos son mis favoritos, pero son las gomitas. ¡Gracias! ¡Gracias!